Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, porque era Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, porque era Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, porque era Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, pero mira como beben, porque era Dios nacido. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, porque era Dios nacido.